Las primeras informaciones dan cuenta que al parecer la conflagración se registró por el descuido al dejar una veladora encendida. Los habitantes del barrio La Isla, en pleno casco urbano del municipio de Olaya Herrera, Bocat de Satinga, fueron sorprendidos por la furia de las llamas que arrasó en segundo cinco humildes viviendas. Los propietarios de dichas viviendas, todos construidas de madera, no alcanzaron a sacar más que la muda de ropa que llevaban puesta. La Administración Municipal, a través de la Oficina Local para la Atención del Riesgo, adelanta el censo para establecer el número de personas afectadas por la tragedia. En este lamentable hecho no se registraron heridos ni víctimas mortales que lamentar.